No me vas a decir que te has dado cuenta Que a pesar de ti existe otra gente No, no sirve tu manera de amar Doy todo lo que tengo para dar Si eso es lo que hay, no tienes nada No, no vas a convencerme esta vez Entonces dime que tengo que hacer Lo de siempre, lo que se te dé la gana ¿De qué sirve sentir si no lo demuestras? Es mi forma de ser, de verdad lo siento Déjalo todo así, no vale la pena Dime que hice mal y tal vez te entiendas ¿Qué te voy a decir? Nunca has hecho nada Ese es justamente tu gran problema No, no sirve tu manera de amar Doy todo lo que tengo para dar Si eso es lo que hay, no tienes nada No, no vas a convencerme esta vez Entonces dime que tengo que hacer Lo de siempre, lo que se te dé la gana Lo de siempre, lo que se te dé la gana No, no no, no tại No, 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 no te apertaes Aplausos Aplausos